Prendamex, tu casa de empeño, gracias a Dios también por su patrocinio. Señores, vamos a conocer, vamos a arrancar, fuerza Max rapidito con este señor que se llama Beto Hernández. La verdad le agradezco, empezando el programa le voy a agradecer porque una persona muy amable, nos atendió muy bien, que viene de una cuna musical, bastantes miembros de su familia, han sido grandes músicos de allá de Sinaloa y algunos que están funcionando bastante bien fuera de ese estado que ha visto nacer tantos músicos. Nos vamos con la primera parte de este programa especial con el señor Beto Hernández y regresamos con más aquí a Estudio Pulisar. Mi nombre es Carlos Heraldes y están en Fuerza Max. ¿Qué tal mis amigos? Los saluda su compa Beto Hernández, originario de Costa Rica, Sinaloa. Es un placer para mí estar hoy aquí con mi compa Carlos de Fuerza Max. Costa Rica, Sinaloa, está ubicado por acá por la carretera que va rumbo a Mazatlán, a un costado. Es un pueblito bastante tranquilo, con localidades muy hermosas, cuenta con lugares así como lo que es La Palapa, donde desayunamos hoy. También, por cierto, en el video de 100% Mujeriego, estuvimos por ahí en algunos lugares, en alguna hacienda, que bastante es llamativa, por ahí le llamó la atención mucho a la gente, la verdad. Y este, pues, ¿qué te puedo decir? Es una ciudad muy tranquila que yo vivo muy a gusto, la verdad. Mi infancia la viví en un ranchito que se llama Las Tapias, es un ranchito aquí cerca de Costa Rica. La verdad, tuve una infancia humilde, pero satisfecho con todo lo que mis padres me dieron. Nunca tuve lujos, nunca tuve riquezas, pero nunca me hizo falta nada tampoco. Entonces, estoy muy agradecido de eso, de mis padres, de mi Dios que todo el tiempo ha estado conmigo, y de toda la gente que ha apoyado mi carrera. Mi primer acercamiento en la música, pues, todo el tiempo, desde niño, me llamó la atención. Pero un día en Los Ángeles, que estuve visitando a mi compadre Nacho de Los Amables del Norte, le pidieron una canción en un evento que él tuvo por ahí, una fiesta particular. Y yo de metiche le dije, compadre, en ese tiempo, pues, no era mi compadre todavía, solamente mi tío. Y yo le dije, si gusta yo la canto. Y ya él se me quedó viendo, y fue cuando me dio la primera oportunidad de que él se diera cuenta de que a mí me gustaba la música. Yo vengo de la familia Hernández, ¿no? Donde está mi tío, que es el potro de Sinaloa, Tomás Hernández, que él ya no canta, ya no canta, canta música, música para Dios, música cristiana. Tenemos ahí, también para el tiempo con el compadre Larry, mi compadre Nacho Hernández es la persona que, como te digo, que todo el tiempo me ha echado la mano, me ha acompañado en mis discos. Hasta hoy yo he grabado cuatro discos, y todo el tiempo él ha estado conmigo, echándome la mano. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, muy a gusto y muy satisfecho de todo lo que he logrado. El tema de 100% Mujeriego es un tema de mi compadre Joan Baez, de aquí de Costa Rica, el compositor. Me llamó la atención, habla de un compadre que es mujeriego, le gusta la parranda, es, está algo, algo comercial, algo comercial la letra, y la verdad, pues, les vamos a dejar por aquí un espacio de lo que es la canción. Soy 100% Mujeriego y lo sostengo. Esta canción se llama 100% Mujeriego, es Beto Hernández, una de las caras nuevas en la onda del regional mexicano, que seguramente dará mucho de qué hablar. No le pierdas huella. Y aquí está, antes que nadie lo presenta, Fuerza Max. No soy carita, pero hay dinero, y traigo siempre a la mujer que yo prefiero. Soy mil por ciento malandrín, me gusta andar de buen vestir, soy un catrín, soy 100% Mujeriego. Traigo mis carros de buena marca, de copiloto, una plebita nunca falta. Traigo mi escolta personal, por si algo me llega a pasar, ellos pendientes siempre están, cuidar mi espalda. Porque no me quiero topar, un envidioso que hay por ahí, él solo se quiere quedar, con mis ganancias. Soy 100% Mujeriego y lo sostengo, malandrineando logre todo lo que tengo, y me amanezco con la banda todo el tiempo, con las plebitas en los antros me divierto. Soy mil por ciento malandrín, feliz me siento, y los gringuitos todo el año están contentos. Merca pa' ya volar pa' acá, efectivo todo es saltar, que buen negocio hacemos allá con los güeros. Y así es mi compa, que parte el oficio viejo, y este es su compa de tu Hernández. Traigo mis carros de buena marca, de copiloto una plebita nunca falta, traigo mi escolta personal, por si algo me llega a pasar, ellos pendientes siempre están, cuidar mi espalda. Porque no me quiero topar, un envidioso que hay por ahí, él solo se quiere quedar, con mis ganancias. Soy 100% Mujeriego y lo sostengo, malandrineando logre todo lo que tengo, y me amanezco con la banda todo el tiempo, con las plebitas en los altros me divierto, soy mil por ciento malandrín, feliz me siento, y los gringuitos todo el año están contentos. Merca pa' ya volar pa' acá, efectivo todo es al cash, que buen negocio hacemos allá con los güeros. Desmanteladora triple R, venta de todo tipo de partes para su automóvil, desmanteladora triple R, motores, transmisiones, carrocerías, rines y llantas para todas las marcas y todos los modelos. ¡Suscríbete al canal!